Suscríbete a nuestro boletín. La estrella brasilera Ronaldinho desmintió una presunta boda que celebraría supuestamente con dos mujeres a las que llevaría al altar. El exjugador del equipo de Barcelona, la representación donde hoy juegan Leo Messi y Gerard Piqué, dijo que era falso que fuera a contraer matrimonio con dos féminas como se había publicado en medios de Brasil. La noticia del supuesto enlace doble se divulgó rápidamente en otros medios internacionales. Por esa razón, Ronaldinho tuvo que salir a aclarar la noticia que estaba acaparando titulares rápidamente. Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto, dijo en una entrevista a Globo Televisión, que reproduce el periódico El Mundo. Dos diarios de su país, Odiay y L Equipe, publicarían que el exdeportista tenía relación sentimental con dos chicas, Priscila Coello y Beatriz Sousa, a quienes señalaban como sus presuntas futuras esposas. Incluso, se llegó a decir que la ceremonia se llevaría a cabo durante el verano de este año. Un dato curioso es que se dijo que la boda se realizaría en otro país y no en Brasil, donde la poligamia es condenada por ley. Es decir, es ilegal, por tal razón, se paga con cárcel, la pena o condena podría ser de hasta seis años de cárcel, informa El Mundo. Entre la información que se divulgó en los diversos medios se indicó que supuestamente a las mujeres se les daba dinero para gastar en lo que necesitaran y los regalos eran muchos. Ante la noticia, Ronaldinho destacó que todo el mundo comenzó a contactarlo.